¡Viva la raza! Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo es de latino Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos en un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latin in a world, what are you doing? We're taking crunch on Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla si es de la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo es de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo es de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino world order, we bring the fuego La patria, pa' mi gente Se siente mirando a la calle de frente Estamos en alerta Tomando la puerta, rompiendo paredes Dale que tú puedes Somos latinos, tenemos sazón El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walking Ten mucho cuidado, remain cautious No peguen con nosotros, aquí andamos locos Latino world order, esto es de nosotros Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo es de latinos Sube tu bandera si tú eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tú eres latino El mundo es de latinos